Buenos días, bienvenidos a todos. Buen sábado. Buenos días. Buenos días, bienvenidos. ¿Cómo están? Buenos días, no los escucho. Buenos días, maestra. Buen día, ¿cómo están? ¿Cómo amanecieron? Bien, bien. Qué bueno. Buenos días. Buenos días. Verifiquen bien su audio para que escuchen todos muy bien. Estamos en la penúltima clase. Ya les había comentado la semana pasada que solamente va a durar tres sesiones. Así que, pues, esta es la segunda. El día de ayer ya les publiqué material para analizar lo de el tema del día de hoy. Ya está proyectada la presentación en PowerPoint. En un momento más se les va a publicar el quiz para el aprendizaje significativo. Nada más que aquí lo desglosé en los dos temas que hoy vamos a analizar entre todos. El primero de ellos, que es pedagogía y currículo, que dejamos pendiente la semana pasada. La vamos a abordar el día de hoy. Lo que veamos de todo el tema completo se va a anotar aquí, cuando ya se vaya a entregar. Tal cual lo hicimos la semana pasada, que contestaron el quiz. Y lo mismo pasa con el segundo tema que vamos a ver, que se titula Organización Educativa y Liderazgo. Lo que veamos de este tema lo van a entregar como comentario, como conclusión, opinión personal, etc. Ustedes sabrán de qué manera manifiestan su respuesta. Buenos días, Zenedina. ¿Sí me escucha, Zenedina? Verifiquen bien su audio, por favor. Bueno, eso es a lo que se refiere como actividad del día de hoy, ¿verdad? Para entregar sus comentarios. Y va a haber solamente una tarea. ¿Para qué? Para que quede tiempo y se puedan concentrar en la presentación que está pendiente. Veo que algunos ya están avanzando, algunos equipos. Pero faltan más por ponerse a trabajar. No sé cuál sea el inconveniente que tengan para poder iniciar, si hay duda, etc. Muy pocos me han preguntado. Muy pocos me han preguntado respecto a las tareas. Perdón, a la presentación de equipo. Como quiera, ya saben que estoy al pendiente en WhatsApp. Sí, les comentaba. Solamente va a haber una tarea que es su guía de estudio. Esto está muy rápido. Así que, pues, ya les adjunté la guía para estudiar para el examen de seminario. Es la misma técnica, la misma dinámica de la vez anterior. Para presentar el día 18 de julio. Ya saben que es terminando las clases. Terminando, en este caso, las exposiciones. Le damos pie al examen con un valor de 25%, ¿verdad? Que es parte de la rúbrica de tu calificación. Esta guía hay que contestarla. Lo pueden hacer en este mismo formato. Acuérdense de construir una respuesta breve, pero que sea concisa. Que les facilite el entendimiento del examen. Y me lo envían como entrega para anotarles la participación de la tarea de haberla contestado. Ok. ¿Alguna duda inconveniente respecto a las quiz y la tarea que se va a entregar próximamente? ¿Algún comentario? ¿No? ¿Nadie? ¿Ningún comentario? ¿Ninguna duda? ¿Cuáles son las quiz, maestra? Sí. Las quiz son dos, porque vamos a ver dos temas. ¿Ok? Esta es la primer quiz. Aprendizaje significativo del día, igual como se lo mandé la semana pasada. Que se titula Pedagogía y currículo. Lo que vayamos a ver de este tema, se anota al terminar la clase o al terminar las dos sesiones. No hay ningún problema. Nada más que no pase de hoy para que se entregue a tiempo. ¿Sí? Posterior, cuando analicemos el tema dos, que se llama Organización Educativa y Liderazgo, se van a ir al enlace. Ahí trae el tema y anotan su comentario o conclusión, igual, y entregan. ¿Ok? Es por separado. Eso sí. Nada más que eso sí les pido que sea separado. Que respeten las ideas de cada tema. ¿Sale? Sí, maestra. Gracias. ¿Se publican en un momento más? Todavía no. Todavía no las pueden visualizar ustedes, por eso se las muestro aquí. Ok. ¿Algún otro comentario? ¿No? Bien. Necesito que estén todos bien activos en cuanto a las participaciones, porque una de las rúbricas de evaluación es la participación. Entonces, estos temas, seminario en sí de investigación, se hace con el propósito de conocer las ideas de los estudiantes, en este caso ustedes como integrantes del seminario, y conocer las ideas innatas, ideas propias con base a su experiencia, con base a su estudio profesional, en cuanto al conocimiento de los temas que vamos a analizar el día de hoy. Todo está variado. Esta parte se quedó inconclusa de la semana pasada. Acuérdense que solamente estoy explicando los pasos, tema de investigación, marco teórico, etcétera. Pero esta parte la van a encontrar en la misma presentación de la semana pasada, para que no haya problema, ¿sí? Varias preguntas del examen se extrajeron con base a lo que vayamos a comentar y vayamos a ver ahorita en cuanto a contenido teórico. Así que les sugiero que se retroalimenten con los videos para contestar la guía. Y si no les queda claro o persisten las dudas, bueno, busquen otra fuente de información que también es válido. ¿Ok? Bien. Vamos a empezar. Atención con las participaciones, por favor, porque si es... Maestra... Mande. Sí, buenos días. Buen día. Entonces, ¿no nos va a dar ahora guía de estudio? Sí, ya se las acabo de proyectar, ya está publicada como tarea número uno, aquí está adjuntado, si lo observas, guía de estudio, ahí está. Nada más que les comento que muchas de las preguntas se sacaron con base, obviamente, a toda la información que hemos visto y que vamos a ver el día de hoy. Por eso les recomiendo que se retroalimenten con los videos que más de rato les voy a compartir y con otras fuentes de información también, ¿ok? Ok, muy bien, gracias. Sí, sí, de nada. Bien, vamos a empezar. El tema número dos, como eje transversal, es pedagogía y currículo. ¿Cuál es mi objetivo principal el día de hoy? Que todos ustedes, mi clase, exploren y conozcan los procesos de elaboración y aplicación de las experiencias de aprendizaje, incluidas las decisiones sobre el contenido, que es muy importante, hablando de plan de trabajo, en este caso el plan curricular, que es el plan de estudio o plan clase, como algunos lo conocen, e incluidas las estrategias de instrucción, que en su conjunto le dan esencia y le dan forma y textura a la pedagogía, que es lo que nos mueve en esta carrera, ¿verdad? Que está enfocada 100% a la educación. Bien, vamos a empezar reflexionando y tomo participaciones de ustedes. Los voy a seleccionar, voy a procurar abarcar a todos el día de hoy, de perdido, para que me den un comentario, este, cada uno y les pueda aprobar la participación. Bien, empiezo con lectura y voy tomando al azar nombres. Nos dice, la importancia de la pedagogía radica en los aportes que es posible realizar para la mejora en el ámbito educativo, indicando la manera más eficaz de enseñar, cómo enseñar, cuándo enseñar, ¿sí? Y cuándo enseñar bajo un enfoque curricular. Recuerden ustedes que existen ya paradigmas y modelos educativos que rigen la esencia de la pedagogía, ¿sí? Y que gracias a ellos he incluido aportaciones de diferentes pedagogos a través del tiempo, es que nosotros hemos podido conocer la importancia de la pedagogía y de qué manera puede influenciar en el ámbito educativo, ¿sí? Continúo con el segundo punto. A través del tiempo, los aportes pedagógicos de distintos precursores han facilitado el entendimiento del origen del conocimiento. Y aquí quiero hacer una pausa bien importante, porque si hablamos de origen del conocimiento, estamos hablando de corrientes filosóficas. Ojo, la pedagogía en sí, la educación, se mezclan con ciertas corrientes filosóficas que le dieron a través del tiempo el entendimiento acerca del origen y la esencia de lo que hoy conocemos como conocimiento, ¿sí? El saber o aprender sobre algo, ¿sí? Entonces, al hablar de precursores filosóficos, pues bueno, hay infinidad. Aristóteles, Descartes, Platón, etcétera. Hay muchísimos más, entre otros que ustedes pueden conocer, ¿sí? Pero en este apartado vamos a analizar a uno específicamente, ¿sí? Un filósofo racionalista, conocido como René Descartes. Y me encanta mucho su filosofía, porque su enfoque justamente se centra en el proceso enseñanza-aprendizaje. ¿De qué manera? A través de la pureza de las ideas innatas. Y aquí empiezan las participaciones. Ok, Alondra, buen día, ¿me escucha? Alondra, buenos días. ¿No? Alondra, Ana Karen. Ana Karen Amaro, buenos días. Recuerden que si no contestan, les voy a tener que poner falta, porque no sé qué estarán haciendo. A ver, Ana Karen ya activó su audio. Buenos días, Ana Karen. Bien, empezamos con las participaciones. Esto es para reflexionar, ¿sí? Hablaba de René Descartes, ¿sí? Su principal enfoque filosófico se adentraba a las ideas innatas. ¿Qué entiendes por idea innata? ¿Qué se te viene a la mente? Te escucho. Idea innata. Como algo propio. ¿Qué más? Empezaste bien. ¿Qué más? Algo propio. Y al ser propio, ¿cómo se caracterizan esas ideas? ¿Qué más? ¿No? A ver, hay que esforzarnos porque es participación. Esto es básico. Esto es básico. Ideas innatas. ¿No? No. Ni idea de nada. Ok. Bueno. Gracias, Ana Karen. Vamos a ver. Silvia. Silvia Pozos. Buenos días, Silvia. Buenos días, maestra. Buen día. La idea innata nace del pensamiento propio. ¿Qué más? Es una idea. Es como un suspiro y uno ya de ese pensamiento lo piensas, lo planeas, lo haces, lo llevas a cabo y muchas veces se aplica el conocimiento científico, ¿verdad? Para llevar a cabo o a veces simplemente lo comentas y ya alguien más lo complementa. Pero innato es que es propio y nace del pensamiento. Exactamente. Surge de la naturaleza del ser. En este caso, de cada uno de los individuos. Entonces, René Descartes aseguraba que las ideas innatas se producen desde antes del nacimiento del ser. ¿Por qué? Ya se los he comentado en varias ocasiones o en clases pasadas. Ya la verdad de tanto que hablo ni recuerdo, ¿verdad? Bien, pero yo siempre les he afirmado. René Descartes decía, el ser esencial, el ser por espíritu y naturaleza aprende desde el vientre de la madre. ¿Por qué? Porque a través de la recepción de sonidos, ¿sí? La activación del movimiento al escuchar la voz de papá, la voz de mamá, etcétera. Entre otras prácticas que nosotras como madres podemos poner en práctica vaya durante el embarazo. Le puede ayudar al ser, ¿sí? A ese nuevo ser que viene desde nuestro vientre a aprender y a obtener las primeras ideas innatas. Entonces, René Descartes decía, todo nuevo ser es puro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque trae pensamiento sano. Porque trae pensamiento propio. ¿Sí? Entonces, a través del proceso académico que va tomando desde la estancia, si es que algunos van a guardería, después el preescolar, etcétera, todo lo que conlleva los niveles educativos, esas ideas innatas se van transformando. Pero jamás desaparecen porque ya nos lo comentó, bueno, un poco la compañera Ana Karen y la compañera Silvia, ¿sí? Son propias del ser por naturaleza. O sea, ¿qué es lo que pasa? Van transcurriendo los años y lo único es que se van complementando con las experiencias y con las ideas o comentarios, etcétera, que vamos escuchando, que vamos recibiendo con los que nos rodean. Entonces, esa es la esencia de las ideas innatas, ¿sí? Entonces, cuando enfocamos el racionalismo en el proceso enseñanza-aprendizaje, los objetivos pedagógicos se transforman. ¿Por qué? Porque la esencia aquí será, o como objetivos principales, será formar personas instruidas. Es decir, personas conocedoras. Y apoyo el punto de vista de Silvia, que dice, en algún momento, maestra, tenemos que tomar apoyo del conocimiento científico. Sí, porque eso nos hace personas conocedoras. Porque ya hay ciencias que avalan todo el conocimiento que nosotros ya tenemos a nuestro alcance. Sí, se forman también a través del racionalismo personas verídicas y justas, es decir, con ética y con moral, con libre prejuicio, es decir, libres de querer creer, perdón, lo que se desea, lo que se quiera o convenga acerca de todo lo que nos rodea, ¿verdad? Nosotros decidimos en qué creer y en qué no creer. Aprendemos a través del tiempo la diferencia de lo bueno y lo malo también, ¿ok? Entonces, nos dice, el racionalismo también apoya la depuración del conocimiento ya preexistente que el niño ya trae desde el nacimiento, ¿sí? Y con esto justificamos lo que dije casi al principio, ¿sí? Que la preparación académica, el conocimiento científico que nos brinda la escuela va modificando, ¿sí? Y en algún momento puede inclusive hasta depurar las ideas innatas que nosotros traemos. ¿Por qué? Porque vamos aprendiendo y a través de nuestros intereses y conveniencia, pues bueno, estas ideas se pueden modificar o inclusive las podemos transformar. Ok, hasta aquí. ¿Alguna duda o voy muy rápido? Alondra ya activó su audio. A ver, Alondra, no desactuales. Sí, buenos días. Sí, buen día. Estoy batallando porque es en un celular, pero dígame. Ah, bueno. Sí, es que hace ratito te nombré y al parecer no pudiste activar tu audio. Pero me vas a participar en la siguiente, ¿eh? Porque esto se trata de participación, ¿sale? Ok. Bien, Alondra, ¿te quedó alguna duda, Alondra, respecto a lo que acabo de mencionar ahorita en la diapositiva 1? No. ¿No? Muy bien. Voy bien. Bueno, si por ahí voy muy rápido me puedes frenar, ¿eh? Yo tiendo a hablar demasiado. Ok. Ok, vámonos con la segunda fase, que es la descripción del tema. Alondra, aquí me vas a participar. Yo en este cuadro de abajo voy a ir construyendo mi base de respuestas, ¿sí? Obviamente enfocadas con las opiniones que ustedes me vayan dando. Ok. Alondra, quisiera que me comentaras, ¿qué tipo? Tú como docente, no sé si tengas experiencia en campo, dando clase o en el área administrativa, etcétera. Algo que tenga que ver afín a la educación. Pero, supongamos que si la tienes o la has tenido, etcétera, la pregunta es, para construir nuestra descripción del tema, ¿qué tipo de seres humanos te gustaría crear, educar o formar en campo? A ver, ¿qué piensas? ¿Qué tipo de seres humanos, como docentes, queremos educar? Te escucho y voy escribiendo. Bueno, a mí, bueno, yo trabajo en preescolar. Sí. Entonces, bueno, me voy a enfocar ahí. Por supuesto, es con base a tu experiencia, no pasa nada. Te escucho. Quiero formar niños que conozcan valores, que tengan conocimiento, pues lo que se enseña en preescolar, ¿verdad? Sí. Que tengan, pues como es en preescolar, que tengan las ganas de seguir, o sea, animarlos. La actitud, ¿verdad? La actitud, que cuando lleguen al salón, o sea, quieran regresar y quieran trabajar y todo. Eso sí, me enfoco en los de primaria, pues quiero que lleguen a un conocimiento, que aprendan, y que lo sepan realizar, que sepan realizar el conocimiento que yo les estoy dando, formarlos para la vida. Exactamente. Entonces, uno de los enfoques del nuevo modelo pedagógico es que no solamente hay que enseñar, sino también hay que saber enseñar. ¿Para qué? Para que todas las herramientas que nosotros como docentes les brindemos a nuestros estudiantes de cualquier nivel educativo, las sepan aprovechar, sí, las sepan aplicar de una forma adecuada. Que no solamente se la lleven, sí, como una clase teórica, o como todo un rollo que la maestra me aventó en clase. No, sino es que lo apliquen tanto en el aula de clase con conocimiento científico, pero en casa, o en otros grupos sociales como conocimiento empírico, ¿verdad? Todo al final de cuentas se complementa, ¿sí? Muy bien. Qué buena participación, Alodra. Muchas gracias. Ya quedaste anotada. Ok, vámonos con el siguiente. Armando. Buenos días, Armando. Buenos días. Buenos días, Armando. ¿Cómo estás? Bien. Qué bueno. Ok, a ver, Armando, haz tu mayor esfuerzo y respóndeme la segunda pregunta. ¿Por qué crees tú que evoluciona el ser humano? A ver, ¿por qué evolucionamos, Armando? ¿O por qué tenemos esa necesidad de evolucionar, de cambiar, de transformarnos? Te escucho. ¿Me escuchas, Armando? Ajá. Sí. Para hacer una... ¿Por qué, por qué, por qué, por qué, por qué, por qué, para hacer esto para aprender todo el ser humano? No, todas. Se te corta un poquito, te oigo un poquito cortada la voz. Ahí también. A ver, ahí está bien, sí. A ver, decías despacito. Evolucionamos para... Para... Ser ser humano, para aprender todas las cosas. Para aprender todas las cosas. Para aprender todas las cosas. ¿Ok? ¿Qué más? Costas de... Para aprender... Ajá. Para hacer un buen... Aprendizaje de confort y de la persona, de pensamiento, así. Un buen aprendizaje. Te refieres a que nuestro conocimiento lo vamos pasando de generación en generación, ¿verdad? Ajá. Obviamente lo vamos heredando, ¿sí? O sea, nosotros, a nuestros hijos futuros, los hijos de los hijos, etcétera. Entonces, esta es una evolución constante y sobre todo porque estamos en una era en la que la vida va demasiado acelerada debido a los cambios sociales, incorporación de las TICs, etcétera. Entonces, estamos en constante evolución y sobre todo, Armando, quiero decirte que tenemos desde nuestro nacimiento la necesidad de la adaptación, la necesidad de la supervivencia. Entonces, si no evolucionamos, no logramos sobrevivir, no logramos trascender. Entonces, es justamente esa la esencia de la evolución del ser humano. ¿Ok, Armando? Muchas gracias, Armando. Sí. Gracias. A ver, ¿quién está como 7TDU7E? Hay unas letras y números. ¿Quién es? ¿Sí me escucha? Hay que procurar programar con el nombre para que no haya conflictos. A ver si... Bueno, Berta López. Buenos días, Berta. Buenos días, maestra. Buenos días, ¿qué tal? Ok, me vas a ayudar con la tercera pregunta, ¿ok? Dice, ¿cuáles son los elementos que componen la personalidad de un individuo? Antes de que me respondas cualquier cosa, que yo sé que la participación va a ser buena, quiero comentarte que a la escuela no solamente se va a adquirir conocimiento científico, como es el que ya hemos estado mencionando, sino también los docentes, obviamente con apoyo de nosotros, ayudamos a identificar al niño, al niño, al estudiante, ¿sí? A reconocer, a validar su identidad personal. ¿Para qué? Para que aprendan a aceptarse, respetarse y así poder proyectar una buena imagen, una buena actitud para con los demás. Ok, entonces, ¿ok? Entonces, se va formando la personalidad. Ahora sí, te escucho. ¿Cuáles son los elementos que componen la personalidad de un individuo? Pues le digo, como usted me dice, es el conocimiento que... Hablamos de personalidad, hablamos de esencia de la persona. Olvídate del conocimiento, olvídate de la inteligencia, no. Características de la personalidad, ajá, te escucho. Las actitudes, las habilidades. Aptitudes, habilidades. ¿Qué más? Las competencias. Claro. ¿Qué más? Las competencias que desarrollan cada uno de los individuos. ¿Qué más? No se me ocurre otra cosa. Temperamento. El temperamento es bien importante, ¿eh? Porque se asocia al carácter. Entonces, cada uno de nosotros tenemos una esencia peculiar, una esencia individual, ¿sí? Que nos distingue de los demás. Por eso, como individuos somos únicos e irrepetibles. ¿Ok? Debido a las características y muchas otras más, ¿sí? ¿Qué componen la personalidad de todos los individuos? ¿Ok? ¿Algo más que quieras complementar o hasta ahí le dejamos? Perdón, maestra. No te preocupes, no te preocupes. Es que no viene enferma. Así anda la mayoría, no te preocupes. Bueno, ya respira tranquila, ya quedaste anotada, ¿ok? Muchas gracias. Vámonos con el siguiente compañero. A ver, Cecia Elisa. Buenos días, Cecia. Buenos días, Cecia. Buenos días, maestra. Hola, Cecia. Bien, me vas a apoyar con la pregunta número cuatro. ¿Mediante qué experiencias y procesos de aprendizaje se construye el primer conocimiento? Es decir, los primeros saberes. A ver, ¿qué se te viene a la mente? Pues. Como seres humanos, ¿cómo constituimos, cómo construimos y formamos nuestros primeros aprendizajes? Por medio de nuestros padres, o sea, de las primeras personas que nos rodean. Ok, ¿en qué sentido? ¿Qué nos enseñan nuestros padres? Dices tú que por medio de nuestros padres, entonces, pero ¿qué? ¿Qué nos aporta a nuestra vida, a esa parte del conocer y saber nuestros padres? Tranquilízate, estamos hablando de procesos de aprendizaje, ¿sí? Mediante qué experiencias, bueno, a lo mejor, mediante qué experiencias, a lo mejor de prueba y error también puede ser. Ok, bueno, tú te estás viendo un poquito ya más sofisticado. Mira, por ejemplo, te puedo echar la mano, ¿sí? Los primeros conocimientos que nosotros adquirimos es, por ejemplo, pronunciar nuestras primeras palabras. Bueno, bien, empezamos balbuceando, ¿verdad? Pero aprendemos a pronunciar nuestras primeras palabras. ¿Pero por qué? ¿Cómo? ¿O qué? Entonces, ahí entran los papás, ¿sí? Porque los papás a través de la emisión y repetición de esas palabras básicas como mamá, papá, teta, entre otras palabras, ¿verdad? Con una o dos sílabas o tres, podemos nosotros pronunciar nuestras primeras palabras, ¿sí? Está también, por ejemplo, gatear por primera vez o caminar, dar tus primeros pasos por primera vez. Y apoyo nuevamente lo que tú me dijiste. La parte importante, la parte paternal y maternal son bien importantes, ¿sí? En los primeros años de vida, bueno, durante toda la vida obviamente, pero más los primeros años. ¿Por qué? Porque el niño, el bebé, todavía no recibe una preparación académica, ¿sí? Porque a lo mejor nunca fue a guardería, no ha ido a estancia. Entonces, en casa adquiere los primeros aprendizajes. Va creciendo y va adquiriendo valores, ¿sí? ¿Qué más? Ya casi te lo digo todo. A ver, complementalo para ponerte el punto. Ya te eché bastante la mano, ¿eh? ¿Qué más? Mediante qué experiencias. Mientras piensa la compañera Cecia, anótense en el chat, por favor, para la asistencia. Gracias. Dios santo, te bloqueaste. Dice, ¿mediante qué experiencias y procesos de aprendizaje se construye el primer conocimiento? Sí. ¿Y qué procesos? Ajá. Pues, maestra, pues yo pienso que, o sea, uno como niño, como bebé, pues, a lo mejor lo, o sea, es como yo, es que yo le dije de prueba y error, porque él lo intenta y a lo mejor no lo logra y se equivoca y lo vuelve a intentar. Exactamente, sí, está bien. Lo mencionaste, maestro, no lo explicaste, prueba, prueba, ¿cómo dijiste? Prueba de error, ¿o cómo? Prueba de error. O sea, sí, sí, porque es la prueba y error, o sea, lo hacen, te equivocas y lo vuelves a hacer, o sea, es un niño, sigue motivado. O sea, a través de la repetición, sí, repetición, sí, la constancia. Entonces, los papás ayudan mucho en ese aspecto, ¿por qué? Porque si algo no le sale bien al bebé, al niño, etcétera, ¿qué es lo que pasa? Se manifiesta a través del llanto, a través del disgusto o cualquier otro tipo de manifestación. Entonces, nosotros como padres, desde casa, mediamos y le aconsejamos de, no pasa nada, vuélvelo a intentar, o sea, como dices tú, lo animamos, lo alientamos, ¿verdad? ¿Para qué? Para que esté motivado, ¿sale? Sí. Bueno, ya ves, sí pudiste. Muchas gracias. Gracias, maestra. Gracias a ti. Ok, vámonos con, a ver, ¿quién me falta? ¿Quién está como Galaxy? Galaxy A30. ¿Quién es? Tiene el audio activado. ¿Quién es? Buenos días. Buenos días, Anaís. Anaís, ¿verdad? Sí. Ok, gracias. Me ayuda a complementar la última pregunta. Dice, agentes que intervienen en los distintos contextos del ser humano. Agentes. Podemos hablar de personas, podemos hablar de objetos, podemos hablar de circunstancias, hechos, etcétera. A ver, agentes que intervienen en los distintos contextos del ser humano. ¿Qué se te viene a la mente? Pues, intervienen, este, pues, sus padres. Sí. Intervienen, pues, ya cuando vas a la escuela, pues, los maestros. Maestros. Y en sí, pues, la sociedad, la sociedad que. Sociedad en general. La sociedad en general. En general. Ok, hablamos de personas, eso ya me queda claro. Pero si queremos intervenir un poquito más a profundidad en cuanto a, este, lo que nosotros percibimos, experimentamos, observamos, etcétera, a nuestro alrededor, ¿cuáles serían esos agentes que nos brindan todas esas, todas esas esencias que forman nuestro conocimiento? Hablamos de las personas, pero también, y si hablamos de la parte interna de la persona, ¿cuáles son esos agentes? Te voy a echar la mano. A ver. Emociones, emociones internas de la persona. Emociones, ¿qué más? El carácter de cada persona. Lo podemos, este, globalizar como personalidad. Porque ahí va el carácter, la forma de ser, ¿qué más? Ajá, temperamento. Temperamento. Las ideas que se va formando uno. Claro, claro, claro. En base al conocimiento. Ideas y pensamientos con base al conocimiento. Exactamente, muy bien, muy bien. Ok. Perfecto. Muchísimas gracias, ya quedó anotada, ¿ok? Gracias. Gracias. Vamos a continuar porque el tiempo ya se nos está acabando bien rápido. Aquí en justificación, yo quise poner esto porque con base al enfoque del nuevo modelo educativo, es decir, de la nueva escuela mexicana, existen 14 principios pedagógicos que rigen la esencia de este modelo. No es solo memorizarnos el nuevo modelo educativo, conocer el mapa curricular, ¿sí? O los nuevos enfoques en cuanto al sistema educativo, no. No, sino es también conocer a profundidad los principios que nos dan esas condiciones esenciales para la implementación del currículo, ¿sí? Tanto dentro del aula como fuera también, fuera del aula. Dice, aplica también en la transformación de la práctica docente. ¿Por qué? Porque nosotros como docentes, ¿sí? Aprendemos todos los días algo nuevo. ¿Por qué? Porque estamos en constante actualización. Sí, y eso nos permite brindarle a nuestros estudiantes educación de calidad, educación actualizada, convincente que puedan aplicar ellos en el día con día. ¿Sí? ¿Para qué? Para el logro de los aprendizajes, y ahí está, dice ahí, y la mejora de la calidad educativa. Entonces nos dice acá, el estudio sistemático de la pedagogía, bajo un enfoque curricular, nos propicia a la indagación de los componentes esenciales que forman dicha área. Entonces, la pedagogía es tan compleja, pero como educadores tenemos que aprender a tomarle el sabor, ¿sí? ¿Cómo? Con ideas principales. ¿Para qué? Para un mejor entendimiento. Hablamos dentro de la pedagogía y el currículo de metas y propósitos. Acuérdate, objetivos generales, objetivos específicos. Eso ya lo sabemos. Hablamos también de la importancia de la comunicación maestro-alumno, alumno-maestro y alumno con alumno. Hablamos también que existen contenidos educativos, ¿sí? Entonces, los contenidos educativos no los podemos inventar porque ya existen. Únicamente somos mediadores. Acuérdate que dentro del proceso enseñanza-aprendizaje, a través de nuestras metodologías y medios o recursos didácticos, nosotros le brindamos al estudiante los contenidos educativos. Es decir, le enseñamos la ciencia, las diferentes materias. Hablamos de un modelo educativo, ¿sí? Que, bueno, ni tan nuevo, ni tan nuevo porque siempre han existido estos tipos de modelos, pero lo único que ha pasado es que a través del tiempo se han modificado. Y, por último, que es donde quiero hacer enfoque, principios pedagógicos. Y ahí es donde entran ustedes con participación. Hay 14 principios pedagógicos que aquí están en el arbolito, inclusive están hasta enumerados. Todos son bien importantes. E inconscientemente nosotros los aplicamos. Y si no conocíamos el término pedagógico, aquí lo vamos a conocer. A ver, vamos a ver. Claudia Reyes, buenos días. Claudia Reyes, buenos días. ¿Me escucha? Claudia. Cintia Hernández, buenos días. Cintia. Buenos días, maestra. A ver, ¿quién me habló? Porque ya nombré a dos. A ver, me habló. Cintia. Cintia. Ah, hola, Cintia. Buenos días. Hola. Bien, Cintia, de todos los principios pedagógicos que aquí puedes observar, nos vamos a ir con el número 5. Quiero iniciar con este porque todos son importantes, pero esto parte de la esencia del alumno, que es la motivación intrínseca. ¿Qué entiendes por motivación intrínseca? Estimulación. No, es la primera vez que la escucho, pero... Fíjate, hoy vas a aprender algo nuevo. Estimular la motivación intrínseca, me trabo, intrínseca del alumno. A ver, ¿qué se te viene a la mente? Mira, nada más te puedo dar una pista. Es interno, interno del alumno. Entonces, si hablamos de algo interno, lo asociamos con motivación y con estimulación, llegamos a la conclusión de... Ahí es donde entras tú. De algo interno. Esto es bien básico. ¿En qué área está tú, tu experiencia en campo? ¿Tu experiencia como educadora? ¿En qué nivel? En preescolar. Ay, es bien importante en ese nivel saber la esencia de la motivación intrínseca. ¿En qué nivel? ¡Gracias!